La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 23. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo. Una vez salió un sembrador a sembrar. Y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron. Y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos. Y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos ciento por uno, otros sesenta y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron. ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice. Oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón. Ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos. Con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos. Ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ayudarte a que te sientas dichoso, porque tus ojos están llamados a ver el reino de los cielos y tus oídos a escuchar la palabra de Dios y hacer la vida en tu vida. Y de eso nos trata hoy el Evangelio de San Mateo. Escuchamos toda la parábola del sembrador, su significado, e intermedio entre la parábola y la explicación, el sentido por el cual muchos no la entienden. Muchos necesitan parábolas, dibujitos, gráficos, esquemas y muchas otras cosas para que traten de entender un poco la palabra de Dios. No porque no la puedan entender, sino porque hay mucha pereza y flojera en nuestro corazón. Queremos tener a Dios en nuestras vidas, pero no queremos abandonar nada por ello. Mucha gente quiere conocer la palabra de Dios, pero no quiere leerla. Todo el mundo quiere un resumencito, cuando la única manera de conocer un texto es leyéndolo propiamente. Queremos una película para que sea más entretenido. No, hermano. La forma de vivir la fe es viviéndola. No se aprende a manejar un vehículo leyendo un texto y ya. No, tienes que allí montarte y aprender a manejarlo y saber de carrocería, de mecánica, para defenderte. Igualmente, tienes que sentarte y leer la palabra y luego vivirla, practicarla, para que puedas defenderte, para que puedas reconocer a Cristo en tu vida, para que puedas ver y oír y participar del reino. Si no la entiendes, no es porque seas corto de mente. Eso no está permitido pensarse ahora. Con las nuevas tecnologías se han descubierto los millones y millones de neuronas que tenemos y que producimos a diario y todos poseemos la misma capacidad, a menos que tengas un retardo mental. Si no la entiendes, es porque tu corazón, dice hoy la palabra, se ha endurecido a tal punto que te da flojera leer, te da flojera vivir y más aún, te da flojera alejarte o perder algo por el reino de Dios. Y ese algo se llama pecado. Ese algo se llama conformismo, indiferencia, soberbia, falta de humildad, pereza. ¿Qué te falta a ti para realmente aceptar el reino de Dios en tu vida? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.